Hace una semana... Ah, hola gente. Bienvenido al mismo. Es una de las peticiones donde tenemos a los mejores criminales de todos. Y ahora tenemos al mismísimo Adrismar. Vas a quedarte aquí por un largo tiempo. Llévatelo. Quédate aquí hasta que te consiga un acelador. Tengo el honor de presentaros mi mayor creación. El diamante más grande del mundo está dedicado a Bierco. ¡Uy, eso me haría dinero! ¡Vamos a robarlo! ¡Woohoo! Bien, ya me colé en el museo. ¿Pero qué debo hacer para cracarlo? ¡Ah, ya sé! ¡Por explocar el museo! Espero ahora que lo pienso... No. Creo que siempre me quedé silencioso. Como los ninjas. Muy bien. Ahora, ¿qué debo hacer? Solo quiero deciros que este episodio será... Ya sabéis. Este episodio es de... 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 Van del Diamante viejo. ¿Y por qué es que es que tienes que? Porque... No tengo... No sé cómo jugar el de Genesis Clipman Collection. Pero en fin... Pero en fin... Ya que os lo he hecho pensar, aunque... No lo habréis entendido bien... No importa. Vamos... Sigamos con el episodio. Bien. Ahora sí. Mmm... Oh, mira. Un pico de Minecraft. Vamos a usar este. ¡Ay, un Creeper! Y después cuando salió el nuevo vídeo... Que como muchas veces... Y por eso... Por favor... Cállate. Sí, por... Por eso que... Es que... Yo no me voy a decir que... Creo que me voy de aquí. Bien. No sé por qué no dije nada. Aunque espero que uno que esté el calladito. ¡Ahora! ¡Oh, sí! ¡Precioso! Los cuartos. ¿Qué debo hacer? ¡Oh, ya sé! Como los clásicos. Encrearía ahí a destruirlos. Vamos allá. ¡Modo Pokémon! ¡Modo Pokémon! ¡Modo Pokémon! ¡Modo Pokémon! ¡Modo Pokémon! es un clásico que aparece un pan callazo azul en el ordenador por el fin ya que con la pokebola nos surge un pequeño fallo vamos a usar el super champiñón de Mario Bros bueno en estos casos de Luigi porque hay ahí un cuadro de Luigi no me importa no puedo hacer nada contra mi ajá el diamante es mi no me debo rendir voy a dejar un museo de exocresas en algún sitio señor creo que tiene que venir aquí un momento tenemos un problema en el museo si no se que hago aquí no se lo que pasa uno de esos botones es y está no se porque me hace el tiempo calma al trabajo bien el robot de emergencia nunca falla así que creo que vamos a usarlo por primera vez no se voy a destruiros a todos bueno más bien a este museo solo recuerden el creador de Brawl vs le echaré de menos ay no el diamante oh el éxito el diamante el éxito el diamante el éxito creo que el éxito no se porque todo esto va a cámara lenta pero este camino es súper mega épico demasiado diría yo no se porque estoy hablando a cámara lenta pero yo salgo con él escapé pero soy rico por favor denle un abrazo bueno más bien una suscripción a mi canal que se llama adres más obviamente como yo y nos vemos en el próximo video yo ahora me voy a comprar un crucero de lujo pero el diamante se queda conmigo wow